No me alegre que haya caído el año pasado chula ¿Qué pasó? Baila Piedra, papel o tijera 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 Tranquilo, ahorita tenés todo el tiempo el mundo Sí, tranquilo Te pones a dar una hora o dos horas Tres horas 8 a 12 8 a 12 9 puntos 9 puntos Cuando lleguen a 15 Le vamos a minimizar a un minuto por equipo Cuando marquemos Cuando el primer equipo llegue a 15 ¿Cuál es? Salí a este lado Ayúdenme El rojo, el rojo Ese, ese, está bien Ese, ese, está bien Ese, está bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Qué querrás? Hilo Tomate tiempo, Hilo Fíjate cómo va a ir la ciencia ahí Porque la vas a regar No pegue No pegue No pegue No pegue No pegue ¿Qué pasó? jugó con su cabeza el tiempo julio peña el tiempo le jugó la jugada el tiempo de un minuto piedra papel o tijera ya eso viejo chile eso 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 las cartas Tiene que levantar el jugador, no nadie más. Tócamela. Mira ahí al llegar. Ese, ese. Esa, esa, esa. No, no va así. No, no va así. Ahí, ahí, ahí. Se tiembra la mano. Se tiembra la mano. Eso, eso, eso es bello. ¿Cómo lo que pones así? No, no, no. Así, así. Sí, sí, sí. No, no, no. Dale, dale, dale. Hombre, allá. Ahí, ahí, ahí. Tiempo. Arreglala porque va más para... Cualquiera, cualquiera. Dejate bien, cualquiera. Eso. Así, así, sí, está bien, está bien. Despacio. Dos. Las dos no me gustan. Vamos, sí se puede, sí se puede. Ay. Por ratito. Tranquila a veces. Jejejeje. Se echó. No. Por arriba era, por arriba era. Ay. Ay, 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 casi se le iba. Pase. Es que todo te encuentro. Vamos. Esa, esa, esa. Ya la bota. Ahorita hay que mojar. Ahorita se mojar. Ahorita se mojar. Ahorita. Tranquila, tranquila, tranquila. Manta la lluvia. No, no. Vuela. Cuatro, cuatro, cuatro. Quien. No, 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 камbre. No, no,螺, aquí arriba. No, ahí, 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 ahí. Ahí está bien, ahí, ahí, ahí está bien. Ahí, ahí. Mira. Que más después. Que más, que más. Que más. Que más. Guardiola. 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 qué más qué más qué más acepta, no acepta, no acepta hay que agarrar el tiempo ya chitín está calculado está todo calculado ahí me puede baño 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 el tiempo, el tiempo el baño quiere baño quiere baño así no, así, así quiere baño quiere baño ay, 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 ay baño mala suerte juntación juntación 13 a 9 13 a 9 dos puntos para cabajarle un minuto ay, no padre santo ¿cuántos vamos? 13 a 9 vamos ¿cuántos terminan el juego? al 21 de chico con la tijera pon la tijera pon la tijera yo empiezo jajaja está bien, está bien, está bien tranquila, tranquila cuando le dicen el pesado no, 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 no no, 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 no ahora cambiaron cabal, cabal tranquilo, movió la chula no le voy a morir dale chugas cualquiera me gusta iniciar con el cuadro tiempo tiempo espere que paso ahí viejo es que estamos quita 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 no 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 se lo estoy dando hija se lo estoy dando yo voy con la pieza y el tiempo 3 tiempo ahí viejo se fue cualquiera rápido rápido tranquilo tranquilo gilo tomate tu tiempo tomate tu tiempo gilo tranquilo ahí con el tiempo ya lo ah ah ya 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 despacio 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está tranquilo se baño se baño ahí está eso aquí está tranquilo 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 eso puntuación nueve trece diez diez trece tres tres por tres así lo voy a apuesto como algo así lo voy a apuesto como así bien piedra papel o tijera ya ya todo piedra papel o tijera ya ya carta primero ay qué inteligencia te cojo qué nervioso lo veo es el otro lado era era el otro lado como hay de ella perdió cuatro minutos no dale tranquila como vos querrás así dale dale la tela aquí aquí voy 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 dale ¿quién va después de ti? la mona bien vas 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 uy becí tranquila eso 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 bien becí tartuda la mona ponca el palo esta va muy perfecta esa va muy perfecta es esta esa 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 sí 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 queda muy perfecta va muy perfecta mi г gua pon legal cómo va esa es agua 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 eso es bello ¿como aquí? otraL otraL a la a la a la a la a la a la puntuación 14 a 10 ok piedra papel piedra papel tijera nunca ganan piedra ¿qué comienza? tienes todo el tiempo vaya, buenísimo ¿qué va después? ¿qué? ¿chugas? ¿seguro que va a chugas? ¡ay! ¡qué amado, hijo! ¡qué amado! ¡cuál está ahí! ella toca, usted toca cuando termina aquí está Coco, aquí está yo lo digo ¡vamos dos peyes! para este lado, para este lado ¡vamos dos peyes! ¡vamos dos peyes! ¡dale peyes! ¡entretate! ¡entretate, entretate! ¡de que me trajo! ¡quapouchica, a ver qué diablos! ¡tranquilo! ¡de diablo! ¡tranquilo! ¡tranquilo! ¡seguro! 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 ¡no, no, no! ¡así! 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 ¡tiembla la mano! ¡tiembla la mano! ¡bien viejo chele! ¡vamos! ¡tranquilo! ¡reloj! ¡recoperamos tiempo! ¡vamos bien! ¡sapo! ¡pensalo! ¡tiempa! ¡tiempa! ¡vamos ya! ¡dale cualquiera! ¡cuálquiera! ¡la L! ¡tá bien! 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 ¡ahí! ¡ahí se quedó ya! ¡ahí se fue! y encima la mario encima de la celeste ahí se le va ahí se le va vamos vamos Pepe 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 ahora sí vamos a un minuto espérame un minuto 15, 15, 10 un minuto de juego y a partir de ahora se cancelan los baños